Agosto 31 de 1968 Por la fuerza nada podrá remediarse, es preciso que se levante el virtual estado de sitio en que se haya la Ciudad de México, declararon hoy los voceros del Consejo Nacional de Huelga y señalaron que éste acepta inmediatamente una discusión técnica sobre cómo dialogar para concluir el conflicto. El diálogo deberá realizarse de forma que garantice la honorabilidad de los dirigentes y del movimiento. Se precisó que el Consejo Nacional de Huelga no aceptará intermediarios ni copartícipes en sus conversaciones con las autoridades. Además, se reiteró que la Olimpiada sólo concierne al gobierno y que en el Consejo Nacional de Huelga jamás se pensó interferir con ella. Ninguna declaración gubernamental ha respondido a las propuestas del Consejo Nacional de Huelga desde que el pasado día 23 el oficial mayor de la Secretaría de Gobernación comunicó por teléfono que el gobierno aceptaba el diálogo. La represión, en cambio, aumenta. Anunció que mañana las brigadas incrementarán su campaña de información en parques y jardines, pero sólo fuera del primer cuadro. Informó finalmente que empleados del gobierno que apoyan al movimiento crearon el Comité Burocrático por Libertades Democráticas, que en un volante afirma que en el desagravio al asta las Fuerzas Armadas produjeron cuando menos dos muertes. Durante la madrugada de hoy, un grupo de vehículos llegó a la Vocacional 7. Sus ocupantes dispararon sobre el edificio y huyeron. No hubo heridos, pero alrededor de las 5 y 20 de la tarde, unos 200 gángsters vestidos de civil y armados de pistolas, macanas y mangueras, traídos en automóviles, paneles y camiones de redilas, volvieron a asaltar la Vocacional 7 y la vecina Prevocacional 4. Los agresores penetraron en la Vocacional 7, destrozando los vidrios de las partes posterior y laterales del edificio. Atacaron a tres estudiantes que se hallaban dentro y enseguida a otros 60 que estaban en la parte delantera. Algunos de los gángsters atacaban y otros llevaban a los estudiantes lesionados a los camiones. Esta nueva acción paramilitar duró 15 minutos, suficientes para dañar la planta baja de los inmuebles vecinos y la fachada de la cafetería del edificio Aguascalientes, cuyos parroquianos fueron golpeados, mientras la empleada era amenazada con una pistola. Los vecinos recurrieron a los granaderos instalados en la Plaza de las Tres Culturas, pero estos se negaron a intervenir, afirmando que solo lo hacen cuando se los ordena la superioridad. Los habitantes de los edificios cercanos reaccionaron con rapidez, pues desde sus ventanas lanzaron contra los gángsters cubetadas de agua, macetas, cuanto podían utilizar como proyectil y gritos de rabia e impotencia. Pese a esta defensa, antes de retirarse hacia Vallejo, la fuerza de choque destrozó ventanas y puertas de la Provocacional 4 en Manuel González y San Juan de Letrán. Cuando el grupo de asalto huyó, se pudo socorrer a los heridos que no fueron raptados. Más tarde, algunos fueron recogidos por ambulancias, pero nada pudo saberse de ellos, ni en delegaciones, ni en hospitales. Los heridos refugiados en los salones escolares fueron trasladados a la Escuela de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. A las nueve y media de la noche, un auto no identificado envistió a un piquete estudiantil frente al edificio de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Politécnico. Un estudiante fue atropellado, pero no sufrió lesiones graves. El vehículo desapareció con rapidez. Todas las escuelas fueron evacuadas, pero hacia las diez y media de la noche ya estaban ocupadas de nuevo. En la Asamblea de la Escuela de Economía del Politécnico, un grupo de trabajadores de la Sección 35 del Sindicato de Pemex declaró su apoyo al movimiento. Las brigadas siguieron acercándose a fábricas y otros centros de trabajo para exhortar a obreros y empleados a integrarse al movimiento. Frente a la fábrica El Ánfora, la policía arrestó a una docena de brigadistas. Lo mismo hizo frente a la Secretaría de Industria y Comercio. En Vallejo, dos autobuses en los que 100 estudiantes regresaban de un mitin fueron detenidos por los granaderos. La Delegación 163 de la Sección 10 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que unifica a trabajadores de la vocacional 7 comunicó que el día 30 resolvió protestar enérgicamente y expresar su indignación por la forma tan criminal en que fueron agredidos nuestros alumnos la madrugada del 29 de agosto en la cual, a más de resultar herido un alumno y dos desaparecidos, fue destrozado el inmueble con metralletas y armas de alto calibre. Los maestros exigen a las autoridades su inmediata intervención para esclarecer el hecho y consignar a los responsables. Se informó que han sido consignados 11 estudiantes. De ellos, Víctor Ragui Cárdenas y Salvador Martínez de la Roca, junto con otros varios, ingresaron hoy al penal de Lecumberri. Según la Procuraduría, han sido liberadas 35 personas arrestadas. Edmundo Lugo Pérez, acusado de incitación a la rebelión, aparece tanto entre los consignados como en la lista de liberados. Siete estudiantes solicitaron amparo al juez segundo penal contra órdenes de aprehensión de varias autoridades, porque desde hace varios días son perseguidos. El juez rechazó la petición. La Asamblea de Intelectuales, Artistas y Escritores, con indignación ante los recientes acontecimientos padecidos por los habitantes del Distrito Federal a raíz de la manifestación del día 28 de agosto, expresa su enérgica protesta por la continuidad de las represiones gubernamentales, cuya secuela de brutalidad evidencia una vez más la negativa a reconocer las más simples libertades que otorga la Constitución. La urgencia del diálogo público sobre las bases propuestas por el Consejo Nacional de Huelga. La denuncia y el rechazo de calumnias y falsedades propaladas por la prensa y órganos informativos a fin de desvirtuar los sanos propósitos del movimiento estudiantil en una campaña insidiosa para confundir a la opinión pública. La declaración concluye. Una vez más, los miembros de esta Asamblea afirmamos nuestra convicción de que sólo mediante la auténtica interpretación de la ley se encontrarán fundamentos para un entendimiento definitivo. La agresión no es lenguaje de un régimen de libertades. La Confederación de Jóvenes Mexicanos, encabezada por Celso Humberto Delgado y Héctor Romo García, expresa al presidente que tiene fe en que su cuarto informe campeará y vibrará el espíritu justiciero que ha impreso en los actos de su elevada función al tratar el problema estudiantil que ha estremecido la conciencia nacional. Once oradores se refirieron al movimiento en la plenaria del Consejo Nacional de la Corporación de Fidel Velásquez, que tuvo lugar hoy, 31 de agosto. Fidel Velásquez exhortó a los trabajadores a conservar y fortalecer la unidad proletaria, vigorizar su lucha y ampliar sus perspectivas en torno al régimen de la revolución presidido por Díaz Ordaz, para no perder la vanguardia que corresponde al obrerismo. El sexagenario administrador del control obrero dijo que la central que regentea no está contra las aspiraciones de los estudiantes, pero éstas deben presentarse por los cauces legales, ya que el gobierno jamás ha dejado de escuchar los problemas del pueblo. Segundo, aseguró que las inquietudes de la juventud han sido aprovechadas por agentes subversivos de la izquierda y de la derecha para sembrar intranquilidad y crear un ambiente de caos. Afirmó finalmente que los cristianos y los comunistas han iniciado una lucha contra el sindicalismo libre, pero éste no se dejará sorprender. La CTM a continuación integró un Comité Permanente de Defensa contra Actos Subversivos que dispondrá de brigadas de choque y en esta forma concluyó este mes de agosto de 1968. ¡Gracias! ¡Gracias!